... Bueno, hoy día vamos a tener una conversación con Matías Celedón, que es un escritor chileno, digamos, nace en Santiago, en el 81, y esto es parte del ciclo de escrituras expandidas que estamos organizando en el marco del Laboratorio Digital. Bueno, les cuento. Matías es guionista, es periodista y autor de cuatro novelas, que son La Filial, que es del 2012, y que tiene el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y el Premio de la Crítica, Trama Yurdimbre, del 2006, Buscaníos, del 2014, y El Clan Braniff, del 2018. También trabaja como guionista de proyectos documentales y de ficción, tanto en Chile como en Argentina, y, bueno, actualmente está viviendo en Santiago, y ya vamos a saber los proyectos que está desarrollando. Muchas gracias, Matías. Gracias, Constanza, por la presentación, gracias también al ciclo de escrituras expandidas por la invitación, a todas y todos ustedes por venir acá, y a las personas que puedan consultar esta grabación en el futuro, también por estar conectadas. Bueno, la idea es hacer una conversación, que luego también se va a abrir para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Y entonces, yo creo que la primera pregunta que es, ¿cómo llegas a la escritura? ¿Cuál es ese tránsito que haces también desde el periodismo, que sí es escritura, pero cómo vas construyendo, digamos, tu obra? ¿Cuál es? ¿Hay un hito que te lleva a esto? ¿Cuáles son tus referentes? Sí, es difícil situar, yo creo, como en el origen de una vocación, un momento puntual. Sí hay ciertos hitos que pueden ser reveladores, y van abriendo camino, y van, como quien dice, afiatando ciertas certidumbres o intuiciones respecto a lo que a uno le interesa o lo que quisiera seguir. Yo, por un lado, bueno, hay un contexto que es familiar, que tiene que ver que en mi casa había muchos libros, por familia como que había cierta afiliación al mundo de la cultura, mi padre era actor, mi hermana era actriz, es actriz, entonces como que en algún punto circulaba gente que estaba vinculada a la literatura, a la dramaturgia, que yo creo que en ese sentido sí influye, por ejemplo, desde donde yo planteo mi escritura, que tiene que ver muchas veces como con la puesta en escena y con la posibilidad de generar un espacio narrativo inmersivo, que yo creo que eso sí tiene bastante que ver y viene del teatro. Por otro lado, claro, si tú me dices un momento como puntual que haya sido revelador, puedo recordar, no sé, como a los 18 años, un primer texto escrito, creo que como ante el apuro, como de un Santiago en 100 palabras, que a veces esas instancias son buenos pies forzados para ejercitar la escritura, muchas veces uno se define como escritor antes de escribir mucho, yo creo que eso pasa, pero así que en ese caso, a los 18, recuerdo haber escrito un primer texto que era un texto muy breve, que se convirtió en el inicio de Trama y Urdimbre, de hecho es la primera página de Trama y Urdimbre, y que ahí yo dije, mira, aquí hay algo, primero como desconocí mi voz, que yo creo que es un primer, como quien dice, un primer síntoma del que quiero, la que quiere ser escritora, que es, aquí hay como quien dice, una voz que es ajena a mí, pero que por otro lado es indisociable de mí misma, que está hablando, que se está queriendo expresar, y en ese texto a mí me pasó que yo dije, mira, aquí hay otra voz, aquí está saliendo de otra forma lo que yo ya percibía respecto a cómo uno va operando la realidad, me imagino que los músicos tienen efectivamente como el sentido del oído más desarrollado y están percibiendo, como quien dice, melodías o armonía, los ruidos, y uno como escritor es particularmente sensible, como quien dice, a la realidad narrada, a la realidad redactada, o sea, yo recuerdo de niño siempre haber estado como atento a los titulares de la cuarta en ese momento, o de los otros diarios, donde finalmente había fórmulas que desde el lenguaje uno podía como decodificar y entender la realidad, así que creo que en ese momento yo estaba estudiando periodismo, estaba en primer año de periodismo, y era también un registro muy ajeno en el periodístico, en el fondo, no era, sino que era, dije aquí hay una voz literaria que vale la pena explorar, que se transformó en una novela construida a partir de esas, en el fondo, también de fragmentos, y que me demoré mucho también en poder continuar, o sea, hubo también como cuando a uno a veces le resulta algo y después no le resulta más, y en el fondo se trata de ensayarlo hasta que uno puede como empezar a controlar, quien dice esa habilidad, que claro, fue así como se construyó esa primera novela. Es bien interesante porque esa novela está escrita como el referente de los moldes de costura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llega desde el Santiago en Cien Palabras, o sea, desde este breve relato, a tramarse en esto que es el resultado final del libro? Es un libro también lleno como de mucho silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo llega desde el Santiago en Cien Palabras a ser, cómo funciona el procedimiento? Sí, a mí me pasó que en el fondo, bueno, obviamente no saqué ni lugar, ninguna mención en el Santiago en Cien Palabras, o sea, pero finalmente sirvió para que apareciera una escena, una atmósfera, una voz, que son tres elementos distintos en el fondo. La escena tiene un componente dramático, la atmósfera no necesariamente, pero sí tiene como un componente implícito de lo que está sucediendo y condiciona, más allá del conflicto que está ocurriendo en la escena, la atmósfera termina modificándose, conflicto o incidiendo, y por otro lado, en el fondo, había una voz, había un estilo, había una forma de escribir eso que estaba sucediendo. Y lo que yo hice, y un poco te diría que es algo que yo he implementado en la mayoría de mis libros, que tiene que ver como con ser inquisitivo con esa escena, como empezar primero a preguntarse, bueno, esta escena, ¿qué es lo que está en juego? Por un lado, a nivel de superficie, en el fondo, ¿cuál es la imagen? La imagen de ese primer texto era un niño encerrado en un armario que a través de la rendija escucha una discusión, básicamente el momento en que su padre se va de la casa, a todos los spoilers, la primera página del libro, su padre se va de la casa y la discusión con la madre, donde en el fondo, él desde el armario escucha que no es hijo de él, en el fondo. Y dentro de una situación de violencia familiar, hasta que el movimiento del mueble de vela que él está ahí, y bueno, se ve implicado en la discusión. Y algo había en esa escena que yo decía, bueno, aquí hay, bueno, de partida hay personajes, hay conflicto, está pasando algo, pero no sé si es el inicio de un libro, no sé si es el final del libro, no sé si está en el medio, pero algo hay aquí. O sea, aquí hay un territorio y un universo y un mundo que vale la pena explorar. Y lo comencé a explorar desde mis, más bien desde mis dificultades que desde mis habilidades, en el fondo, yo creo que es un libro fragmentario, porque en ese momento yo sí podía tener control, como quien dice, del párrafo como unidad narrativa, como de la condensación más, porque bueno, no sé, un cuento de diez páginas requiere otra técnica, requiere también otro manejo del lenguaje, requiere también otra noción de la estructura. Y en ese momento yo también, como toda buena primera novela, o sea, como toda primera novela, no me corresponde a mí eso, decir si es buena o mala, pero como todo primer libro, en el fondo hay una búsqueda y hay una suerte de camino de iniciación y de empezar a descubrir también el oficio. Yo creo que ese libro tiene, ese descubrir el oficio está muy presente y patente, como dices tú, como recordabas, en la forma, o sea, en el manual de corte y confección. Mi generación es muy del procesador de texto, que yo creo que eso quizás ahí genera como una cierta brecha generacional respecto quizás a gente que tiene 30 años más o 40 años más. Y el procesador de texto también tiene una lógica bastante homologable al corte y confección, es cortar, pegar, mover, o sea, hay una, la costura era una muy buena metáfora, la trama y el urdimbre, o sea, la trama también es una palabra que es constitutiva del fondo de lo literario, entonces algo hay ahí en el tejido, en el tejer, en el texto, igual como recordar, que tiene esa cosa como de volver a pasar por el corte, algo hay en el tejido que a mí me fue aproximando, en la costura más bien, al oficio, y a conocer el oficio y a empezar a entender y aprender un oficio desde mis rudimentos, desde mi ser autodidacta en ese oficio. Claro, y de ahí cómo, porque tu literatura se va expandiendo en la escritura hacia los objetos, ¿cierto? O sea, es una escritura que está dialogando con otros medios y también que tiene esta visión del objeto hallado, ¿cierto? Que luego se transforma también en literatura, en escritura. Entonces, ¿cómo se empieza a expandir? ¿Cuál es esa necesidad también? Yo creo que es bastante azaroso como se fue dando, pero sí puede tener como elemento común el aproximarse como al hecho literario más desde la incertidumbre y desde entrar en lo desconocido que estar trabajando con los materiales y con las cosas que uno ya sabe, que uno que conoce. O sea, yo para mí en el fondo la literatura tiene que ver mucho como una herramienta de exploración y de intentar no comprender, sino más bien como asir las ambigüedades, las contradicciones y básicamente lo incomprensible que es el mundo real, en el fondo, lo absurdo que se presenta generalmente. Entonces, como te contaba un poco antes cuando conversábamos antes de entrar, como algo hay que, aunque no sean novelas autobiográficas en este caso, sí son correlatos que a mí me resultan muy fácil vincularlos a ciertos momentos vitales. Entonces, también hay, como quien dice, el acto se desconoce a sí mismo, decía Lacan. Yo creo que uno va entendiendo los libros después, pero en el momento sí hay algo que tiene que ver con atreverse a lanzarse a lo desconocido y atreverse a no saber de qué se va a tratar y hacia dónde va el asunto. Claro. ¿Y cómo es esa mirada, ese primer encuentro con el objeto, con el que vas a trabajar, como que nace esta vinculación que lleva a la escritura, que lleva a la reconstrucción del discurso? ¿Cómo es esa mirada? Yo creo que, bueno, en el caso particular de la filial, que el objeto condiciona mucho la narración porque es un libro escrito con sellos, con timbre, y venía, en el fondo yo primero encontré la máquina, que es un timbre de estos como con tipos móviles que uno puede como, uno escribir el timbre y timbrarlo, en el fondo. Bueno, ahí se están viendo, esas imágenes son del proyecto de la filial que, bueno, teniendo esta imprentilla, como se dice, este timbre, lo que yo necesitaba en el fondo era una historia que sirviera para que se justificara, como quien dice, ese procedimiento. Entonces, primero yo tenía los objetos y los materiales, pero no tenía la historia en el fondo, pero sí los materiales condicionaban en el sentido que tenían que ser entradas de máximo 90 caracteres, donde cada timbre solo podía sostener 6 líneas, por lo tanto también había en eso, como quien dice, una métrica implícita. O sea, también eran pies forzados que de alguna manera son a veces disparadores mucho más eficientes que enfrentarse como a la creación desde nada. O sea, yo pienso que tal vez los objetos, los objetos como imagen en el fondo, como entendiendo el objeto como una superficie que contiene una imagen. O sea, porque en Braniff constituyo trabajo con unas diapositivas, que es un objeto en dos dimensiones en el fondo, a diferencia del timbre que es una cosa. Entonces, creo que ahí solo son pies forzados que en sí mismo, así como la escena de Atramayur Dimbre era una imagen súper clara, como que uno podría haber representado, un objeto también tiene una historia y esconde una historia y tiene elementos que desde la superficie vemos, pero también acarrea una serie de aspectos que desconocemos. O sea, a mí me interesa mucho la reflexión sobre las ruinas contemporáneas, a diferencia de las ruinas de la antigüedad, que en general suelen ser como monumentos de la grandeza de los seres humanos, las ruinas con que vamos a convivir, las ruinas del siglo XX, son ruinas industriales, son ruinas... Muchas veces que no vemos, o sea, cuando hacemos una crítica a los colonialismos, eso son ruinas en el fondo. Estamos entre escombros y lidiando permanentemente como con las cosas, porque las cosas no sobreviven. Yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con... que me interesa indagar, que tiene que ver como con la supervivencia de las cosas por sobre lo vivo. Entonces ahí el objeto, creo que el objeto muestra las cicatrices de su paso por las manos de los vivos. Entonces ahí siento que puede haber algo que hace que me interese de ir reconstruyendo lo humano a partir de esos, como quien dice, de esos escombros. Claro, que es el proceso que uno puede ver sobre todo, o sea, que uno ve en el Clan Braniff, por ejemplo. En el Clan Braniff hay una reflexión sobre el archivo, sobre... hay una reflexión sobre la fotografía, la vinculación con la fotografía y lo real, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que también hay un rescate de ruinas, ¿cómo lo...? Claro, y bueno, esa es otra casa de escombro y de basura que tiene que ver como con la historia política de este país y el tipo de... justamente, como quien dice, la cualidad de ese archivo, un archivo básicamente del horror, en el fondo. O sea, y el ejercicio que hubo ahí, que también uno tiene también el disparador de un objeto encontrado que tiene que ver con unas diapositivas, que me imagino que todos... ¿Saben lo que es una diapositiva? ¿Las transparencias que se proyectan? Ya, bacán. Está en una sintonía generacional, me parece bien. Y eran unas diapositivas que encontré en el Persa y que eran un poco más pequeñas que las tradicionales. Entonces, bueno, me pareció llamativo el objeto, pero al ponerme a mirar un poco como así, como sucede en la película Blow Up, que es como, bueno, primero está la foto, me atrae el objeto, pero luego ya entrando como el contenido de la fotografía, bueno, empieza a aparecer una historia. Y el rollo en sí mismo, en la película, a diferencia de ahora que el registro digital es un flujo, por así decir, permanente o temporal, continuo, donde no hay elipsis, el rollo fotográfico, análogo, antiguo, entre una foto y la otra, podrían haber pasado dos años, porque si ese rollo quedó entre una maleta y vino una mudanza y perdimos de vista, la distancia entre la foto 2 y la foto 3 podía ser sideral. Entonces, me pareció súper interesante como dispositivo narrativo, más que indagar en la pesquisa, que en algún momento fue como un foco del libro, como decir, bueno, aquí voy a contar cómo encontré y en la investigación, que en sí mismo está bien, es interesante y podría haber sido una salida, pero me pareció que en este caso lo que me interesaba era saber lo que estaba ocurriendo y en el fondo la narración lo que hace es como construir los puentes que unen lo que no se ve desde la foto 1 a la 2, lo que no se ve desde la 2 a la 3. En el fondo las imágenes, por un lado, están como, como quien dice, como los puntos que van conectando estos tramos narrativos en la forma de un policial setentero, un poco apelando como al espíritu de esta misión de ex agentes de inteligencia, ahora envueltos en una trama de contrabando a narcotráfico a principios de los 80 en Los Ángeles, o sea, Don Johnson casi, Miami Vice. No sé si te puedes, ¿cómo es ese proceso de montaje? Porque el clan Braniff tiene un montaje, ¿no? O sea, uses la imagen de silencio que hay en la fotografía y cómo se planea esa hebra, ¿no? Sí, mira, a mí me, bueno, yo soy de formación periodista, yo estudié periodismo, entonces, y siempre he tenido como mi pie laboral de supervivencia, tiene que ver con el mundo audiovisual y desde el periodismo general, el material más bien trabajado como desde el documento, material más documental en el fondo, que ficción. Posteriormente me fui metiendo más en ficción, pero al principio mi, como quien dice, mi oficio más desarrollado tenía que ver con trabajar el montaje de material documental. O sea, mis primeros trabajos, uno fue una serie documental de unos tipos que dieron la vuelta al mundo en un velero, que tenían 320 horas de grabación de tres años de dar la vuelta al mundo, que hubo que reducir mucho y que efectivamente, y otro también fui guionista de un reality show, que es algo muy mal visto, pero muy interesante como desde el proceso. O sea, en el fondo, no sé si alguno vio la película La vida de los otros, una película sobre, en el fondo, un artista en Alemania, espiado, no sé si por la KGB, creo, que en el fondo hay un tipo que está todo el día en una caseta escuchando lo que se habla en la casa de este escritor. Bueno, el reality es un poco la misma lógica. Hay unos tipos que están más encerrados que los del reality, que están en una sala de dirección, viendo en tiempo real la nada que ocurre y seleccionando justamente un tramo de audio, pidiendo un plano lejano para poder hacer la conexión como con los labios y, en el fondo, ficcionando la realidad, que fue una buena escuela y que también es mucho trabajo de montaje. O sea, ver cómo de repente un plano lejano te puede permitir insertar un texto que dijeron el desayuno a propósito de la mantequilla, pero que parece dicho a propósito de otro. O sea, ahí hay un ejercicio como de falsear la realidad a partir de lo que proporciona la tecnología. Y la escritura, más allá de toda la visión romántica, también hay mucha trampa en ese sentido. O sea, como que, en general, hay mucho truco, hay mucho artificio. Por el bien de la literatura, o sea, efectivamente, como que muchas veces ese artificio hace que esa ficción sea más verdadera. Pero es importante ser consciente de que también hay trucos, por así decir. Claro, porque la vida de los otros le va armando un relato al personaje, ¿no es cierto?, para que después poder acusarlo, ¿no es cierto?, porque lo están haciendo una paranoia. Y tú igual hiciste lo que tú mismo decías, ¿no es cierto?, que hay un proceso parecido en el Cranbranis, que es armar una docuficción, en el fondo, a partir de estos objetos que son reales, en el fondo. Claro, aquí en el fondo era, bueno, un poco también, este país se suele judicializar mucho, entonces como cuando lo que no es verdad judicial se da como porque no es cierto, cuando uno convive con las consecuencias de esas cosas que no fueron probadas judicialmente, pero que están presentes. O sea, sobre todo en los temas políticos y cómo se han resuelto, no sé, los temas post-dictadura en este país, es como que las cosas que no han sido sentenciadas no hubieran ocurrido. Y la verdad que uno tiene que convivir con esas cosas, con las consecuencias de esos hechos, aun cuando no estén probados ni juzgados. Y en ese sentido, el trabajo de Braniff, yo utilicé la ficción en el fondo para encontrar dos personajes que pudieran articular una narración donde todo este material documental, porque más allá de las fotografías, las locaciones, los personajes, las personas que se involucran, los hechos que se le achacan a cada uno, las operaciones, este triángulo entre Alemania, Los Ángeles, el consulado chileno de Los Ángeles, o sea, todas esas cosas es una bibliografía documental que existe y en este país en el sentido del periodismo ha hecho mucho como por esclarecer los hechos de ese periodo que la justicia ha tardado y se ha demorado o no ha tenido la voluntad de hacerlo en el fondo. Y mi idea en Braniff era justamente como generar, como dices tú, una suerte de ficción documental, como presentar todas las pruebas, obviamente desde esta novela, en el marco de una novela, pero sí en el fondo que tú vayas a googlear algo y eso efectivamente hay un archivo donde se dice eso, hay un archivo donde se menciona esa locación, o sea, es una especie de, claro, de a ver cómo poder juntar las piezas y en ese sentido también era el pie forzado a las diapositivas era aquí, bueno, aquí hay una fotografía de un búnker destruido en Alemania, ¿por qué en este mismo rollo hay una fotografía de un búnker con la señalética de los búnkers destruidos en Alemania y una ceremonia con un pabellón chileno, unos muayes, una cerámica quinchamalí, en una suerte, o sea, como, era muy extraño el rollo, había un interior que era una foto como de una cama deshecha en una especie de monambiente donde en esa cama, el tipo que dormía en esa cama o la mujer que dormía en esa cama tenía una estantería atrás donde venían las fotos de los cuatro miembros de la junta, que me parece, no sé, hay gente que pone imágenes religiosas en el respaldo, no lo juzgo, pero ya tener la foto de los cuatro miembros de la junta evidentemente hablaba de algo y de alguien, o sea, era un recorrido al menos particular. Entonces, a partir de eso, claro, fue ir encontrando qué historias del mismo contexto político reciente, también, bueno, uno a través de las patentes que aparecían en los autos podía situar fechas, modelos, o sea, también un ejercicio como arqueológico de indagar la fotografía, de ir encontrando objetos que estaban en la fotografía, o sea, como, a mí me sirvió mucho el informe Warren, como esquema, que es como el informe que hace el Congreso de Estados Unidos después del asesinato de Kennedy. Y como el informe como forma, aunque suene contradictorio, me interesa, me parece bueno, porque tiene por un lado como una pretensión de objetividad y de certidumbre, pero por otro lado es un informe, es una recopilación sin mucha forma. O que Bush define su forma. Eso también se vincula con la forma de la filial, ¿no?, con el registro de la filial tan impersonal, ¿no? Y me llama la atención un libro tan abierto como el Canbranif versus un libro tan cerrado como la filial. ¿Eso también responde al medio que...? Yo creo, o sea, quizás, bueno, la filial en sí misma es un libro como medio cerrado en un sentido más estricto, porque trata de un encierro, es gente que queda clausurada, de alguna manera el mismo hecho que sea un... porque la edición impresa es una digitalización de estas maquetas, en el fondo. Yo lo que quise fue timbrar todos los objetos que el narrador protagonista tenía en su estación de trabajo, de manera como que está la novela en un fichero, como se ve ahí en cada una de las fichas, uno si uno los va leyendo uno a uno, está todo el desarrollo narrativo, hay unas hojas marginadas, en el fondo era como darle vida a ese espacio de trabajo y como hacer la reconstitución de escena donde ocurrió lo que se narra en este diario de un encierro y de que solo nos quedan los documentos, o sea, la narración por un lado es bastante delirante, y onírica, y unos personajes como nombrados por sus taras, el ciego, la sorda, la muda, el cojo, el manco, un poco como responde a la lógica oficinesca, como el cabezón, que es bien local y transversal en todos los países, no sé, yo sé que en estos tiempos es feo decir eso, pero tal vez hoy día no se lo dicen a la cara, pero seguramente a escondidas, a la persona en la pega, nada, se refieren por ella más bien por el mote que por su nombre en el fondo. Entonces, es un relato por un lado muy surreal, pero por otro lado que tiene este arraigo en un soporte concreto existente y en un documento donde está impreso, o sea, en el fondo el contexto, cuando se publica un poco era como todo el auge del libro electrónico, va a morir el papel, entonces también esta era como una especie de declaración de principio de decir, bueno, aquí, claro que importa el soporte, claro que importa que esto sea impreso análogo, muy distinto, cuando yo iba a las editoriales, mi idea era como que me pasaran los libros en blanco y yo iba a timbrarlos uno a uno porque lo lento era redactar la tablilla en el fondo, pero tener una ya redactada, si timbraba hay uno y timbraba hay treinta, bueno, era más, por economía escala en el fondo, era mejor timbrar treinta y timbrar uno, tenía más sentido el tiempo ocupado. Entonces era claro, en cada timbre está como quien dice el pulso del narrador, en el fondo lo que a mí me parecía interesante indagar en ese texto era como la posibilidad de traspasar análogamente, esas eran las huellas digitales, hay un momento en el libro donde dice, estas son mis huellas digitales. También un poco ahí hay un guiño de decir, bueno, lo análogo perdura y quizás lo digital, que es hoy el paradigma, bueno, viene un gran apagón y se borra, equivalente como al incendio en la biblioteca Alejandría, entonces como parte de mi reivindicación hacia el objeto y hacia lo material, hacia lo material en el fondo, tiene que ver con el materialismo histórico finalmente, tiene que ver con el mundo concreto, situarse y no negarlo, si uno está lidiando permanentemente como con esa dicotomía entre el espíritu y la realidad. Y en ese sentido, haber hecho eso que no se pudo hacer al final, como tú timbrar los libros... O sea, lo que hice son las cinco maquetas que igual están timbradas a pulso en el fondo, después no se dio, yo creo que igual eventualmente puede ocurrir, porque no sé, el video que podemos mostrar al final, si es que se descargó, muestra en el fondo que claro, porque la filial se tradujo, y como es, esta es como la parte negativa del romanticismo, hay que volver a timbrarla, porque en el fondo no... hay que volver a hacer todo el texto impreso de vuelta, entonces hubo que volver a timbrar el libro desde la página 1 hasta la página 200, y eso efectivamente es menos práctico que pasarle un Word en el productor. Y ahí como que de cierta manera empatizas con tu protagonista, con el protagonista que está escribiendo, porque eres tú también escribiendo al igual que él, escribiendo la... Sí, a mí me gustaba un poco eso también, bueno, siempre me importa la reflexión en torno al oficio, al oficio de la escritura, creo que algo hay ahí que en el fondo pueden cambiar, no sé, los medios, pueden cambiar la tecnología, pero finalmente el escritor igual es un tipo que está encerrado mirando una palabra de frente, de perfil, de costado, eligiendo cuál es la adecuada, y algo había como en la acción misma de este narrador y en imaginarlo de 8 en la mañana, 6 de la tarde, dedicado a redactar estas tablillas y a timbrar, que yo decía, esto sí es más parecido a lo que yo entiendo de la pega del escritor que lo que se suele presentar a nivel como ya de cómo opera la industria al escritor, como que el escritor fuera alguien que efectivamente tuviera alguna importancia, ¿cachai? Yo creo que no, que es más bien ese trabajo anónimo, y lo que importa son las palabras, ¿cachai? Eso sí es lo importante. Claro, como la materia, o sea, sobre todo en este caso, lo que queda, que es la palabra o el libro. Claro, en este caso, sobre todo es evidente la materialidad, ¿no?, del texto. ¿Y qué pasa ahí con la traducción? En el fondo, la traducción es una reescritura, ¿no? La traducción, bueno, en este caso había, hay páginas que salieron distintas, porque también el timbre, al final llega a un punto donde también es una suerte como de, podías tú ya hacer dibujos con ciertas cosas, y hay cosas que, claro, que, o sea, la edición timbrada en inglés tiene páginas resueltas de otro modo, gráficamente, también incorporé otros, también lo hice en otros objetos, en el fondo, como en esas, ¿cómo se llama? O cuando uno marca tarjeta, como, entonces está timbrado como en un tarjetero, con los relojes, como que aproveché también de hacer otro, mi fantasía es un momento, hay un momento donde sale la dirección de la filial, era como que, si se sacaba en distintos lados, ir siempre cambiando esa dirección, como que hubiera distintas filiales en distintos lados, todavía se puede, porque ahora parece que se va a traducir en Suecia, entonces va a haber que volver a timbrarlo, ahí ya siguiendo como los dibujos, porque no hay ningún control del lenguaje, ¿no? ¿Viene en Suecia? Eventualmente, así que no, pero sí, está avanzado. Y ahí, con respecto a eso, cuando ya entra la obra, el texto, al mundo, ¿con qué otras textualidades tú te ves de Alevando, con qué otros autores, textos? A mí, mira, con la filial me pasó, yo no lo conocía, me conocía en su momento, pero hay un libro de Carmen Berenguer que se llama Bobby Sands desfallece en el muro, que fue como sentir que había, había como, que es escrito a máquina, que tiene que ver como con esa huelga de hambre que hizo Bobby Sands en Irlanda, y dije, mira, aquí hay una especie de pariente lejano, algún antepasado interesante, bueno, yo leí mucha poesía chilena, como yo podría decir que mi formación o mi tradición tiene que ver más con la poesía chilena y en términos narrativos más latinoamericanos, yo reconozco mi déficit, por así decir, como con la tradición narrativa más chilena, pero sí, sí leí mucha poesía y sobre todo la poesía como de la época de Lin, de Juan Luis Martínez, de Maqueira, que era una generación que fue particularmente disruptiva como con la página, como espacio confinado, ¿cachai? Como que siento que esa poesía y esos poetas que, bueno, el libro de Bobby Sands creo que también tiene que se podría marcar como en esa misma generación, tienden a buscar una forma de salir de la página o hacer que el libro sea algo un poco más más que un objeto que hace ver un salón más elegante. O sea, bueno, a propósito de los objetos encontrados que, bueno, me hubiera gustado traer quizás el timbre o las diapositivas, pero estoy justo de mudanza, que son, bueno, buenos periodos para que se pierdan muchas cosas, para botar otras y para que aparezcan cosas. Y encontré un recorte que me regalaron cuando murió mi abuelo que estaba entre medio como de sus papeles y que es un recorte del diario que cortó así a mano y que pegó atrás de una boleta y que es con una noticia del 78 de unas conferencias que dio Borges y tiene una reflexión que él subraya aquí que a mí me hace mucho sentido y que creo que en algún punto hay como una suerte de germen desde donde a mí al menos me interesa plantear el literario. Les voy a leer la noticia que rescató mi abuelo y que está aquí, que dice en el fondo en una de las conferencias que dio la Universidad de Belgrano, Borges se refirió al libro. Es difícil decir algo mejor sobre este instrumento que él declara el más asombroso de los inventados por el hombre. Cito a Borges. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Yo creo que efectivamente como prótesis y entre esas dos coordinadas, entre la imaginación y la memoria, que bueno, la memoria tiene mucho de imaginación también, si uno se pone el arfino, pero creo que es en esos dos espacios donde, es en esas dos extensiones, por decir, donde a mí me interesa mover y situar mis propias conjeturas, porque al final yo entiendo la ficción como una especie de conjetura respecto a lo posible o a un camino posible. Claro, y ahí en esa expansión se va expandiéndose a las otras materialidades, ¿no? Claro, claro. O sea, el libro en ese sentido, como te digo, siento que puede ser también una especie de caballito de Troya, o sea, en el fondo, dentro de una estructura aparentemente inofensiva, lo que puede aparecer adentro es dinamita, a mí hay libros que me han cambiado la visión de una relación, hay libros que me han servido para entender un momento vital, hay libros que pareciera que van mutando a medida que uno los vuelva a leer en el tiempo, o sea, me parece que es como quien dice un elemento más inestable que un buen soporte para un estante. Claro, como sea, lo que dice Borges, ¿no es cierto?, como se va expandiendo la imaginación y el mismo libro como se va expandiendo. Volviendo un poco, yo creo que el trama y urdimbre tiene mucho de poesía, ¿no? ¿No será eso también de tu relación con la poesía, haber leído más poesía? Yo pienso que sí que hay algo como el entender, como creer todavía, por así decir, como en la metáfora, como un troco importante de lo literario, creo que claro, el trama y urdimbre, como dices tú, tiene ese elemento metafórico, se apoya en ese elemento metafórico y apela un poco también en su estructura a ciertas formas más líricas, en su estilo también. Tiene una forma de vocación, porque está escrito como desde el punto de vista del niño, pero en tercera persona y hay una sensibilidad como una cierta, como sí, que puede ser, puede ser, puede ser, yo no me considero en particular, o sea, yo respeto mucho la película y me parece un arte mayor, por eso no me gustaría tampoco, no me siento... No, pero el registro, digamos. Sí, tiene una, tiene un cierto lirismo en su estilo, que yo, que hace, justamente, que poder trabajar con la belleza una historia sostenida desde el horror, que tiene que ver con una historia, que la historia del hijo o la hija huacha en Chile, que es básicamente como estar más la familia chilena en su definición, más allá de que queramos imaginar que la familia o ciertas facciones más conservadoras de este país, más allá de la familia papá, mamá, hijo, hija, la verdad que la familia de nuestro país está constituida fundamentalmente, generalmente, o mayoritariamente por una madre sola cuidando a uno o varios hijos o hijas y hijas. Entonces, creo que algo había ahí en ese mundo que es muy triste, que es muy presente o que puede ser muy triste pero que también tiene aspectos muy luminosos en el fondo, de hecho, yo siento que la novela esa, si bien recorre un mundo complejo, tiene ese elemento como redentor finalmente que es desde, justamente, desde cobijarse en el oficio y la posibilidad desde esa artesanía surcir la tela de la memoria y que esté traslúcida igual al final, que no haya sus marcas. También está presente el oficio, ¿no?, del tramado. Sí, yo creo que hay algo ahí como en el, en el, en el, en respetar los oficios, o sea, creo que en ese sentido como que, si bien se ha profesionalizado mucho la escritura y la literatura, o sea, uno ve también cómo opera de nuevo la industria, como, y que finalmente la profesionalización tiene que ver con las certezas, con repetir fórmulas muchas veces, con, con, con satisfacer y complacer ciertos cálenes y de, fundamentalmente el mercado hoy por hoy, porque, bueno, yo creo que sí la academia hace, ayuda mucho en ese sentido como para poder también apostar a, a, a rescatar lo que la máquina de moler carne en el mercado también termina sepultando con, con, con una agenda de novedades que, o sea, que es inabordable en el fondo entonces creo que, que sí, que, que me gusta esa búsqueda en el fondo. Y a propósito de eso, ¿en qué, cuántos, tengo dos preguntas, pero la primera como, ¿cuántos proyectos abordas? o, ¿te dedicas solo a uno? o vas tramando varios proyectos al mismo tiempo? sí, yo soy bastante lento para los proyectos, entonces, tiendo como a, a ir trabajando los medios en paralelo pero cuando, cuando, cuando ya llega la hora como de, o sea, en general, personalmente, cuando estoy escribiendo generalmente no estoy escribiendo, o sea, hay un momento muy puntual cuando me, digo ya, este es el momento de sentarse a escribir pero hay un, un trabajo largo como de, como quien diría medio de preproducción así apelando como a los términos audiovisuales ya que hemos hablado del montaje. Hay un periodo largo de estar en el fondo entendiendo la historia conociendo ese mundo recopilando la fuente construyendo su universo indagando ese espacio luego tratando de encontrar el tono que, que una cosa es conocer la historia y otra es encontrar la forma para contarlo y el, y el, y el, y el sonido yo creo que la, la música es algo muy fundamental a veces mucho más que el argumento hay, hay, hay prosa que se sostiene desde su musicalidad más allá de que desde su, de lo que realmente te está contando en el fondo y me gusta eso, creo que, creo en ese efecto, creo como en, en, sí, creo más en lo, en, en, en lo inasible de la, de la literatura y en sus ambigüedades y en su capacidad justamente de trabajar como con, con las contradicciones y con, con, con lo desconocido que cuando, cuando apela a una fórmula conocida y creo que en ese sentido volviendo a lo de los oficios la solución del artesanato suele ser a veces mucho más ingeniosa que la salida, que la salida profesional aprendida. Claro, pues cada novela es una exploración distinta repitiendo por el, por el oficio y ahora en qué, en qué estás más o menos. Ahora estoy, bueno, en un mes más se publica una novela que, que estoy, bueno, que escribí que se llama Autor material que es un trabajo, bueno, una historia que apareció hace mucho tiempo, bueno, el 2013 a propósito de una noticia que leí en el clínico online que era como que hay un, un tipo en Punta Peuco, bueno, el asesino Tucapel Jiménez, un, una persona condenada en la cadena perpetua que está presa como desde el 92, fue tomado preso en Argentina pero fue extraditado y está en Punta Peuco y él grababa audiolibros cuando estaba como a punto de ser, cuando se estaba jugando como si era absuelto o condenado, mientras estaba como en prisión preventiva se puso a grabar audiolibros para la biblioteca de Ciego de Santiago y con los audiolibros y con las cintas que están disponibles en esa biblioteca estuve en el fondo escuchando las cintas por curiosidad porque quería saber qué era lo que había en esas cintas y por qué un poco lo que me intrigaba volviendo a la imagen por qué un condenado por crimen y violación a los derechos humanos espera el veredicto a su proceso leyéndole libros a los ciegos me parece que era en sí misma así una imagen que ameritaba como la indagación y me puse a escuchar los cassettes y con los audios de él en el fondo armé un texto que él lee en el fondo el libro es una aproximación un poco al caso a su prontuario y a este hecho y tiene unas bueno está dividido en tres partes y la parte gruesa que es el centro tiene que ver como con una suerte de descenso al infierno narrado por él con su voz el texto publica la pista sonora y también la transcripción para que uno pueda ir siguiendo la pista sonora también es una reflexión un poco como de qué manera el sonido el sonido como herramienta de observación también esa es como la tesis que está detrás del libro es como cómo podemos en el fondo observar a partir del sonido y qué hay detrás de estas cintas en el fondo porque es distinto un libro o una biblioteca es igual leído por una voz neutra si sabemos que esa voz no es tan neutra y es una persona que asesinó sangrientamente tal vez no en el fondo entonces hay una gran investigación en torno a ese bueno a su biografía y en torno como al hecho mismo de qué hay detrás de estas cintas que pasan a ser archivos un archivo encontrado porque ahora en el fondo esas cintas ya no son grabaciones anónimas son grabaciones que están ahí y qué hay detrás del gesto de sacarla en el fondo porque algo que tiene el sonido es que el sonido va más allá de donde están confinados los cuerpos la voz puede como quien dice salir de uno y empezar a irse entonces es un texto raro igual tiene un ensayo al final donde yo creo que se arrojan algunas luces sobre un tema bastante sombrío porque también implica un poco como la ceguera también quiénes somos los ciegos realmente frente a esta historia más allá de los usuarios habituales de la biblioteca central para ciegos entonces estoy con ese proyecto que siendo muy distinto a la filial en el sentido que la filial es materialidad textura es visualidad este es más bien sonido trabaja desde el sonido hay hay una una frase que de Lucrecia Martel que es una gran investigadora del sonido en el fondo y del sonido como herramienta narrativa y como plantear una narrativa en contra de la narrativa hegemónica que está totalmente condicionada por la visualidad sino como desde dónde podemos narrar y cómo se narra con el sonido que uno narra desde la inmersión desde estar en el centro siento que desde la visualidad uno siempre está parado en el borde mirando en cambio la oralidad finalmente te sitúa en el centro por lo tanto este texto igual tiene un elemento como si uno lo escucha con audífono tú estás dentro literalmente de este espacio donde él te está contando y ella dice una cosa que es muy interesante respecto sobre todo como a la memoria y al tiempo y al pasado que es en el fondo cuando uno recuerda algo triste la tristeza está presente y los sonidos también tienen un poco ese elemento evocador que si bien la grabación por eso saludaba al inicio a los que estén consultando esta grabación en el futuro que es como algo hay que la reproducción del sonido hace que ese sonido aunque sea pasado esté presente ¿cómo solucionas el tema de la transmedialidad en el fondo? ¿cómo hacer que se escuche y se lea al mismo tiempo? porque es una experiencia ¿no? Sí, bueno de momento lo estamos resolviendo con la posibilidad de que uno bueno, está explicitado que dice este texto fue escrito con las grabaciones y ahí viene como toda la transcripción pero también viene un QR en el fondo porque me parece que es lo más fácil de acceder hoy por hoy a esa pista porque un cassette es como ya nadie tiene cassette para escuchar el pendrive tampoco ya es tan pienso que la forma o sea resolvimos con la editorial que un código QR que incluso haya algo vinculado al braille en la misma textura que como que que puede puede ser interesante si estamos bueno resolviendo eso también a nivel de diseño pero claro va a venir la pista sonora al minuto que empieza esa zona tú puedes perdón descargar y un efecto descargar el audio y estar en el fondo leyendo y escuchando que es claro hay algo distinto la palabra es como el cuerpo de la voz pero la voz como quien dice está en otro lado y la voz es un elemento muy importante también en términos de la escritura y de donde está el registro y la autoría el autor básicamente es una voz por algo importa quien dice lo que dice yendo ahí a la mítica conferencia Foucault o sea que importa quien dice lo que dice en el fondo claro que importa sigue importando por algo estos cassettes no son iguales a otro cassette con no sé ha llegado el águila o la divina comedia la divina comedia leía por un extorturador muy distinta que la divina comedia leía por un lector profesional que está haciendo un voluntariado de leer libros a los ciegos en este caso es la misma persona pero no es la misma persona no es lo mismo y ahí como autor tú cuál es el tema con la autoría ahí te sitúas como el montajista como no bueno yo para esto como para hacer la pista sonora yo hice una suerte de guión trabajé con una montajista audiovisual que así como a la par o sea también fue interesante como incorporar procesos que no son habituales a la escritura justamente en la escritura porque yo pensaba no sé los audiolibros suele ser la lectura de un texto impreso en cambio acá se escribió desde el montaje sonoro y luego eso pasó a ser una transcripción que obviamente se editó y después de esa edición pasó como a incorporarse también en la pista sonora entonces fue como interesante y refrescante también porque muchas veces es como que la escritura como que desde el lápiz y el papel como que no progresara mucho como en sus metodologías más allá de meter el procesador de texto como que las tecnologías en ese sentido se mantienen bastante enmarcadas pero hoy por hoy cuando tú no sé que tú puedes sacar una foto y desde el mismo celular seleccionar el texto que está en esa foto y con ese texto tú ya tienes un material que eventualmente o sea hoy en día creo que efectivamente están cambiando por así decir los procedimientos sobre los cuales uno puede empezar a generar un texto escrito y eso creo que ahí hay espacios interesantes por explorar o sea creo que es nutritivo también para uno como autor dialogar con una montajista que percibe otras cosas que encuentra soluciones a otras cosas que ha trabajado hasta con otros programas entonces ha sido lo mencioné antes pero cuando yo hacía este documental de las personas que dan la vuelta al mundo en velero ahí trabajé con una montajista que ahí conocí por primera vez como el valor del montajista en el proceso audiovisual que es básicamente el autor de la película es el montajista o la montajista el guionista hace una cartografía el resultado de la expedición es el rodaje y al final el director le va a hacer pequeños ajustes pero la persona que toma ese material y lo reinventa y lo rearticula y lo reconfigura y encuentra la historia con lo que hay más allá de lo que hubiera deseado que hubiera porque el guionista escribe lo que desea que vaya a ver y es como lo que uno hace podría ser en un primer esbozo de novela o de borrador pero finalmente cuando el texto reposa y ese material es lo que tenemos lo que se necesita ahí es un ejercicio de montaje de escritura y de rearticular ese material y permitir que ese material diga otra cosa yo creo que eso es algo del audiovisual y que tiene que ver con mi trabajo más desde el periodismo y desde los medios que yo he valorado mucho y que lo he incorporado a mi trabajo de escritura o sea como la importancia del tiempo la importancia de alejarse del material de atreverse a que diga otras cosas de lo que decía como cortar machetear borrar borrar para mí escribir es borrar sí yo creo que el clan Braniff también tiene mucho de eso de cortar borrar volver a decir hacer decir como el mismo montaje vuelva a decir sí sobre todo vinculando la realidad y la ficción sí muchas veces las imágenes claro lo venimos como un proceso donde la palabra explicaba la imagen pero hoy día las imágenes se explican sobre sí misma y desde la imagen y vivimos un mundo donde estamos permanentemente ya no registrando en imágenes un camino sino más bien las imágenes están generando las imágenes son el camino o sea ahí hay un espacio como donde 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 la imagen que hasta acá ha sido como quizás la prueba irrefutable de que algo existe bueno no sé uno ve autores como Sebald o como Belatino incluso la misma Cintia Rimsky en el último libro en la vuelta al perro donde la imagen lejos de ser aclaradora termina siendo un espacio que solo aporta ambigüedad y sombras en el fondo las fotos de María Arambulú que hay en el último libro en la Cintia Rimsky son fotos borrosas no sé por en Chiqui Nakaoka Belatín también finalmente utiliza la imagen como un elemento dislocador de la certidumbre más que efectivamente una prueba irrefutable de lo que sucedió entonces interesante ese ejercicio que te lo permite precisamente la escritura porque sí claro finalmente ese contexto es el que termina determinando más allá de lo que diga la imagen en el fondo bueno en Braniffal al inicio tiene una reflexión en toda la imagen de sentidos como la historia de las imágenes no es la misma como una cosa es lo que contiene la fotografía y otra es la historia de la foto en el fondo son dos historias que convergen en un mismo objeto lo que está representado en esa foto y la foto misma en el fondo voy a leer la cita con la que empieza que es no es una cita yo la voy a citar ahora las imágenes tienen una historia diferente de las situaciones que representan entonces ahí se abre la novela con las imágenes que es la historia claro porque la novela en el fondo están las diapos pero también es la historia y como dentro de una de las diapos aparecen fotografías es la historia del fotógrafo esas fotografías al interior de la fotografía entonces hay un ejercicio también como como quien dice como de indagar en la profundidad de la transparencia porque lo que tiene un poco la diapositiva es como quien dice ese doble filo transparente pero es una transparencia con mucha profundidad como quien dice como que el canto de una diapositiva no necesariamente es una hoja sino que podría ser un espacio muy amplio de tiempo ¿cachai? eso es como lo que está en términos como volumétrico tratando de plantearse sí porque como se expande en el espacio sí bueno desde el lenguaje es el espacio la expansión o sea la única forma como si bien hoy día está todo medio acelerado justamente la dilación viene dada por los tiempos quizás de la lectura la lectura hoy día nos sumerge en otro espacio temporal y eso creo que que es interesante y es un elemento narrativo que uno tiene que contemplar o sea como sí sí eso bueno voy a abrir la la palabra para las preguntas que tengan ustedes no sé si que alguien tiene una pregunta sí la verdad cuando yo mismo escribo a veces y por ejemplo yo tengo cuando yo escribo yo tengo la sensación de estar entrando en un laberinto y en el que no sé qué en el que en un laberinto entonces yo me sumerco a usted por ejemplo le pasaba algo similar cuando comenzó sus primeros sus primeros sus primeros sus primeros manuscritos de sus novelas yo tengo yo por ejemplo cuando yo me sumé con mis 16 años que escribo yo tengo la sensación de que entro en un laberinto y no sé qué voy a encontrar al final ¿a usted le pasaba algo similar cuando empezaba a escribir? sí a mí me pasaba y te diría que me pasa todavía creo que cada libro en ese sentido es una especie de laberinto que uno que uno entra mucho no sabe ni cuándo va a salir ni por dónde va a salir ni cuál es el camino cuál es el camino adecuado ahora pienso que también muchas veces como estar perdido en ese laberinto y olvidarse cuál es el camino hacia dónde uno tiene que salir permite llegar a lugares que de otro modo uno no llegaría entonces yo creo que uno tiene como que aprender a amar ese laberinto así como dice como hay un libro de Charles Simic que dice el monstruo ama su laberinto yo creo que en algún punto uno empieza como a a querer ese espacio de no saber y de donde uno puede perderse y estar perdido en un lugar bastante seguro por lo demás aparentemente gracias ¿sí? ¿hay que preguntar si ustedes o sea ¿podría dar como una recomendación cuando uno está como o sea para salir como de un bloqueo o sea un bloqueo el escritor ¿qué recomendación para la verdad? Sí mira como que general no solo para los bloqueos pero cuando uno como que está como obstaculizado por algo que uno quiere avanzar y no avanza en general yo creo que lo mejor es como irse a otro lado salir a caminar o leer otras cosas o ir al cine el aire libre los parques siempre creo que como que cuando uno está como trabado con algo y uno avanza es mejor quizás darse el tiempo para no pensar en eso y que la situación avance sí pienso que muchas veces uno claro la escritura es muy paralizante desde el frase a frase línea a línea pero a veces el entender que la escritura no siempre es estar escribiendo sino muchas veces es estar pensando pensando en la historia indagando esos mundos yendo de visita por ejemplo al lugar que tiene que ver con lo que estás narrando o buscar fuentes o como avanzar por otro lado la pega por así decir porque hay veces que uno necesita antes de si bien hay muchas hay veces que la voz surge desde la escritura más espontánea también hay muchas cosas que se solucionan desde desde ir conociendo la historia que uno quiere contar o conociendo la voz que uno quiere utilizar para contar y esos son a veces hay ejercicios oblicuos como que ayudan más que estar dedicado como a conciencia en eso o sea como buscar un poco como como el karate kit que es hacer una hacer otra otra cosa que uno dirá esto no tiene nada que ver con esto pero que de pronto en ese ejercicio en esa distracción la cabeza misma se deja de obsesionar con el avanzar y con el y con con la piedra que estás viendo y te das cuenta que volviendo a la imagen del laberinto que si te levantas un poquito vas a poder ver el laberinto desde arriba en el fondo tomar distancia yo creo que la distancia es clave cuando uno está con el muro encima ¿sí? ¿sí? Yo una una pregunta en base a que ya no me acuerdo que en Perú no creo que nada es original que la base de la escritura es volver a los clasivos y darle lo propio a la iglesia ¿usted cómo se ha sentido respecto al miedo a que tachas de que lo que consiste no es original y todo eso? Sí, mira yo estoy bastante concuerdo de eso o sea creo que como que hay una frase que me gusta mucho como por su ambivalencia que la originalidad es tanto imaginación o sea por un lado efectivamente la imaginación puedes encontrar lo que no se ha encontrado y por otro lado uno cree uno cree que puede llegar a ser original pero eso es tanto imaginación realmente uno no es original me gusta esa frase porque porque el fondo de la vida que uno dialoga con lo que ya existe uno puede transitar esos por así decir lugares comunes y hacer que parezcan nuevos o sea yo creo que efectivamente hay argumentos recurrentes hay situaciones hay conflictos que están determinados por nuestra vida en sociedad por nuestro ciclo vital o sea efectivamente hay como quien dice una suerte de caminos recorridos pero hay formas de llegar a esos lugares y yo creo que ahí está que está en la forma más allá de en el contenido que los contenidos pueden ser así no sé la historia de una rivalidad o de una enemistad pero es en la forma de cómo se cuenta esa historia donde uno puede aportar elementos que te hagan decir ah bueno pero de esta forma yo no la había contado nunca por ejemplo no sé yendo a mi caso pienso lo mismo el trama y urdimbre es una novela que en cierto sentido no narra nada muy novedoso una novela que parece realista del hijo de una costurera que está aprendiendo el oficio que su madre hay un despeto o sea es un argumento como que no tendría por qué ser particularmente novedoso pero en ese momento yo encontré esa forma de narrarlo fragmentariamente y la lógica como de trama y urdimbre era como narrar la historia como con los momentos donde se intersecta el hilo de la trama con el hilo de la urdimbre que son los que configuran una tela o así entonces me puse como dije bueno tal vez lo original mío es esta forma de contarlo la filial también si uno se pone como a pensar digo claro está Bartleby como referente de las mismas ficciones siempre guardando todas las proporciones kafkianas como de este absurdo de estos encierros y al final al final en el fondo claro qué es lo que distingue y qué es qué es lo que no la hace redundante por así decir porque obviamente si ya se ha escrito mejor para qué lo voy a decir yo pero tiene que ver con esa forma particular qué es lo que qué es lo que lo que tal vez la distingue y le da eso o sea en el sentido si bien hay cosas argumentos que son universales la subjetividad es tan única en el fondo la experiencia es tan única y tan difícil de transmitir que la literatura es quizás ese puente para esa otra subjetividad transmitirla en el fondo como que compartimos un mismo mundo que es universal pero por otro lado la experiencia individual es única y tan singular que es irrepetible y eso la hace original la forma de lo que voy a utilizar en medios que son no sé heteroboxes en comparación a lo que hablaba también durante la comunicación sobre como estos poderes de novela como más canonizadas entonces y quería hablar así más allá de las razones narrativas para como como esta dirección es que puedan tener no sé en el caso de la filial contribuye mucho a la sensación que a uno le da leyéndola el formato que se usa pero mi pregunta es ¿hay una sensación también como esto antes de publicarlo o después de publicarlo como de desafío quizás como hacia hacia esa como canon tan como quizás gobernador de convención de las mujeres en general tiendo más como enfocarme en 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 lo que está pasando adentro adentro del texto que es lo que que es lo que pasa afuera como con la construcción ya como con 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 mi vida ¿cachai? como con con mi carrera si se llamara carrera como con como yo lo que van quizás diciendo de mí los libros en el fondo en general en general en general la escritura es un espacio que es muy íntimo cuando cuando empieza cuando ocurre y desde donde yo trabajo y y no hay un no hay un deseo más bien de ir estirando la cuerda por el otro lado quizás me encantaría al revés ser un poquito más más ortodojo y no y no estar tan outsider en ciertos espacios o sea también yo mismo recién te digo bueno también es cierto a lo que uno le tiene aversión también dice mucho de uno mismo en el fondo digo claro tal vez ese cierto cierto recelo porque quizás me gustaría que mis textos no fueran considerados algo experimental sino más bien otra forma de estar aportando a la reflexión en torno al lenguaje que para mí eso es la literatura en el fondo es una reflexión sobre la forma y sobre la forma en que encontramos la forma que es a través de las palabras y el lenguaje entonces no es que haya como a conciencia en la filial en particular eso sale de ahí mismo o sea si yo decía bueno esto es un freestyle yo estaba en teoría en ese minuto escribiendo Buscanido que que esa era como mi segunda novela era esa yo estaba súper paralizado y como obsesionado y tratando de avanzar y de trabajar en ese texto que que yo te diría que para mí fue difícil y muy pesado y esto era como como no parecía mucho literatura era más bien un ejercicio quizás más más plástico un freestyle era como nunca me sorprendió mucho que efectivamente como que de partida lo quisieran publicar y que y que tuviera eco me parecía un ejercicio ahora con este que también es un es bastante es raro por así decir empezar a trabajar como con las pistas sonoras al fondo cuando en verdad la literatura se trata de puro ejercicio intertextuales y de trabajo y de reciclar textos y de robar textos o sea también hay mucho de hacer trampa en el fondo o sea hay muchos robos en la literatura y no no confeso y este claro en algún minuto siento que quizás se radicalizó un poco más en vez de quizás a mí ya a esta altura del partido más viejo me conviene ya más algo más convencional pero no me sale lo mío va por este lado mis textos son estos no estoy pensando en tanto en cómo va a ser recibida la obra en general tal vez en el momento que uno lo piensa es cuando ya lo soltó pero en el minuto mismo como que en general hay un libro muy bonito de conversaciones de Claudio Adeloso con Enrique Lin que Lin habla como de los autores que dan puntadas sin hilo y yo creo que yo vengo un poco de ese lado o sea como que puede que puede que me equivoque pero mi apuesta no es tanto al presente sino más bien quizás a a lectores futuros o una literatura posterior porque en el presente sí no sé siento que no no sé si están leyendo las mismas cosas pero pero mi apuesta no es en el fondo al rédito inmediato sino es a generar textos que puedan ser interesantes que puedan decir algo respecto a esas historias y que aporten experiencia narrativa y que sean un aporte en el fondo pero no no sería un camino muy astuto radicalizar no es el camino correcto en todo caso no sé si respondí la pregunta pero 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 yo una pregunta que ni yo mismo me la he podido responder básicamente ¿sí? hola a mí me gusta mucho el que quería preguntar como si ha pensado que la verdad es una novela como ayuda sin un personaje igual o no 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 la he pensado yo si Ponte Tulcran Braniff yo la la pensé mucho cinematográficamente en términos como de de película de género y por por el por la época y por 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 muchas películas de esa época que a mí me gustaban como como estética porque me gusta mucho el cine de los 70 principios de los 80 me parece que ahí había sido una unas búsquedas que después dejaron de ocurrir o se estandarizaron demasiado y había ahí me parece que hay unas películas increíbles de esa época eh súper crudas pero al mismo tiempo también súper conscientes del artificio como estéticamente muy interesante y esta y esta novela un poco yo la necesitaba que funcionara como policial como policial de esa época entonces si la si la pensé mucho no para llevarla al cine pero pero que fuera que fuera bastante cinematográfica como y que eventualmente no sé si uno googlea una de las locaciones tú decías mira me imagino una escena de la película y como que como que si fueron si fueron fuentes importantes en el en la estética que está detrás del libro pero siempre entendiendo que el lenguaje audiovisual es distinto al lenguaje literario o sea en el sentido el lenguaje audiovisual es mucho más está más enfocado a la emoción y a la entretención por así decir y la literatura o el lenguaje escrito te permite acceder a una suerte de pensamiento abstracto y a una reflexión que es distinta o sea busca busca otro tip es como quien dice tiene otro fin yo creo que es bueno ser consciente y cuando se habla como un escritor muy cinematográfico o esta novela parece una película o hay que tener ojo yo creo que es bueno muy malo eso en el fondo por momentos yo creo que a mí me interesa una literatura que sigue apostando como a lo que el lenguaje literario aporta intrínsecamente a su cualidad literaria en el sentido que es entrar no sé para mí me parece que todavía sigue siendo como la forma más fiel de transmitir la subjetividad o lo que uno está pensando en el momento concreto porque una imagen igual es una abstracción una imagen es como decíamos al inicio superficie pero tú no estás viendo lo que ocurre en la profundidad lo que ocurre bajo la superficie la estás intuyendo pero finalmente como citábamos a Dylan Flusser la imagen es una imagen cerrada finalmente es lo que es aunque uno intuya todos esos contenidos que están subterráneos y en cambio el texto escrito tú tienes acceso a esa subjetividad ya al desarrollo de una argumentación ya al desarrollo de una argumentación ya a patentar la contradicción ya justamente a mí las novelas más interesantes son las más ricas por así decir en conflictos en conflictos morales en conflictos internos el cine en general salvo que el personaje te diga lo que está pensando o hay una voz en off que es un ejercicio profundamente literario en el fondo el cine en general es muy hermético respecto al exceso interior a los personajes entonces creo que es importante ser consciente que son lenguajes distintos que apuntan a cosas distintas uno más a la emoción y a la intervención y otro un poco más no lo aburrido pero quizás a lo más existencial en el fondo como reflexivo a ciertos aspectos de la condición humana que de otro modo y a través de otras técnicas no accedemos o sea creo que a mí me gusta sentir que hay algo que tiene la literatura que todavía tiene la literatura y que todavía no pierde la escritura y que es la capacidad de dar cuenta de lo que yo estoy pensando y hacerte partícipe y compartirte eso y que tú puedas pensar lo que yo estoy pensando y eso me parece que sigue siendo insuperable otra pregunta bueno con qué interesante porque yo creo que si hay nuevas preguntas vamos a cerrar pero me parece muy interesante terminar con una reflexión precisamente de qué es finalmente la literatura cuál sería la especificidad de la literatura después de todo lo que conversamos así que algo que agregar no creo que fue un cierre como que llegamos como al meollo del asunto algo como que es extemporáneo y totalmente profundo al hecho literario y que es lo que nos lo que nos termina uniendo quizás autores muy del pasado y a los que van a venir qué tiene que ver con eso con la posibilidad de transferir subjetividades y generar espacios de intercambio y de poder entrar a la mente de otro o de otra me parece que eso sigue siendo un ejercicio prácticamente de telepatía y que y que la literatura se distingue así no sé si podríamos también terminar leyendo la cita que había dicho de William Flasser ya hola sí sí qué bueno él es un un escritor filósofo checo brasileño como que vivió claro como que después migró a Brasil y tiene un libro muy interesante es como hacía una filosofía la fotografía y ahí en el fondo habla que las imágenes son superficies significativas pero en el fondo que el significado de las imágenes está en la superficie por lo tanto y ahí en la introducción en la reflexión sobre la imagen me gustaría leerles un párrafo de él que me parece importante como sobre la literatura como espacio para la interpretación y un espacio donde podemos estar todos y compartir nuestras subjetividades leo la cita dice el significado de las imágenes está en la superficie se pueden captar de un solo vistazo pero no dejan de ser superficiales si se desea profundizar en el significado es decir reconstruir las dimensiones abstractas hay que dejar que la mirada recorra en la superficie sintiendo el camino a medida que se avanza este deambular por la superficie de la imagen se denomina escanear o leer al hacerlo la mirada sigue el camino complejo formado por una parte por la estructura de la imagen y por otra por las intenciones del observador el significado de la imagen tal y como se revela en el proceso de exploración representa una síntesis de dos intenciones una manifestada en la imagen y otra perteneciente al observador de ello se deduce que las imágenes no son complejos denotativos inequívocos de símbolos como podrían ser los números sino complejos connotativos ambivos de símbolos es decir que ofrecen un espacio para la interpretación pienso que el libro es ese espacio justamente esa extensión donde nosotros podemos trabajar desde las interpretaciones y el compartir nuestras distintas subjetividades la extensión de la imaginación y la memoria es en el fondo un territorio con sus propias reglas perfecto bueno muchas gracias Matías por venir a conversar con nosotras y nosotros y un aplauso gracias